Yo estaba viendo un episodio y no, porque yo sigo mucho a la Dorada y a la Bella Chanel y ellas ahí estaban hablando acerca de los cachos entonces a veces uno se pone a pensar, ¿no? de lo que ellas dicen, de lo que ellas opinan, etcétera, etcétera yo tengo una teoría respecto a lo que ellas están diciendo acerca de eso de los cachos entonces ella dice, oh, que a veces es bueno que el hombre vaya por ahí y pruebe otras mujeres, etcétera, etcétera que hasta Cardi B, su marido le ha pegado los cuernos entonces yo me puse a pensar, pues claro, sí, el marido de Cardi B le ha pegado los cuernos ¿cierto? pero, o sea, ¿por qué ella lo ha perdonado? porque yo también haría lo mismo o sea, sí, si mi marido es el marido de Cardi B y me ha pegado los cuernos, ¿cierto? entonces, pues claro porque yo pensaría primero en los empleados de servicio que tengo a mi servicio que él paga los viajes a Europa las vacaciones los regalos de Navidad que él le da a mi familia porque ese man cuando le da regalos a la familia de Cardi B se bota entonces, pues claro que ella se los va a perdonar entonces, yo creo que no es que uno de mujer esté aguantando cuernos es, ¿a qué marrano usted le va a aguantar los cuernos? ¿ya entiende? o sea, yo le aguanto a un marrano gordo que tiene mucho dinero ahí sí, yo le aguanto todos los cuernos porque me tiene bien, etcétera, etcétera pero un hijo de madre que le está dando mala vida que uno ni siquiera es la mujer oficial o está ahí entre comillas que uno ni sabe qué es para él le ponen los cachos adiós como dicen los dominicanos, banda o sea, que ese cuento ese cuento yo lo veo de esa manera yo lo veo así yo no, yo no, yo no veo yo no veo la lógica de ellas como como que oh, sí, eso es lo que what it goes no así no son las cosas uno no le va a aguantar mierda a nadie al menos de que usted tenga como mucho que perder pero si usted no tiene nada que perder hábrase como el pan Abraham Lincoln del parche open the parche goodbye, sayonara, see you later no eso así no o sea, que ese cuentico que están diciéndole a las mujeres de que aguante su cacho que los hombres siempre vuelven a donde usted que no mamacita no ese cuento yo no me lo como yo no lo trago no lo creo no 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 ese cuento no no eso así no es eso ese cuento así no es como como decía mi ex marido uno cobra dependiendo del marrano uno cobra dependiendo del marrano entonces así dependiendo del marrano que ponga los cachos así es como uno lo trata pero ese cuentico que andan esas dos no 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 así no es no 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 Gracias.